Sí, fueron los participantes de la sexta competencia en Laurel Park, la partida es bastante pareja, al final retrasa Luigi's Spirit junto a Espresso Longo, se quedan en las últimas posiciones, viene a buscar la punta por dentro, Moises Water toma allí medio cuerpo de ventaja sobre No Time Lie Present, hacia el tercero se coloca Imagine It All en el cuarto lugar por la parte exterior de la pista, trata de movilizarse Cacta en Queen junto a Grand Manor por dentro, lo hace el tordillo Devil's Canyon y en las últimas dos posiciones están Luigi's Spirit y Espresso Longo, 23-3 es el parcial de los primeros 400 metros, Moises Water está en punta, tiene dos cuerpos de ventaja sobre Imagine It All que va segundo hacia el tercero, se moviliza por fuera Cacta en Queen, en el cuarto por dentro lo está haciendo Devil's Canyon, trata de tomar posiciones por la parte exterior de la pista, el ejemplar Luigi's Spirit y se quedan en los últimos lugares, entre ellos Espresso Longo, 47-4 en la media milla, Moises Water por dentro, está en punta por fuera, viene a buscarlo Captain Queen por la parte exterior de la pista y entre ellos se moviliza Imagine It All, pero Captain Queen está pasando a dominar la competencia, Captain Queen tiene medio cuerpo, insiste por dentro, Imagine It All, Imagine It All por fuera viene con buen avance Luigi's Spirit, Luigi's Spirit pero domina, el número 9 Captain Queen por dentro, Imagine It All ganó Imagine It All, el segundo es para Captain Queen, en el tercero Luigi's Spirit, cuarto Grand Manor, el segundo es para Captain Queen, en el tercero Luigi's Spirit, cuarto Grand Manor, ¡Gracias!